Desde Puebla, México Y para todo el mundo Y este es mi grupo Grupo Maravilla de Robin Rebilla No voy a esperar A que tú regreses Y seque mis lágrimas Como otras veces Yo ya estoy cansado De todas tus mentiras Y seque en otros labios Podré sanar la herida Por eso déjame Déjame sanar la herida Por eso oh mujer Déjame sanar la herida Por eso oh mujer Déjame, déjame sanar la herida Por eso, oh mujer Déjame, déjame sanar la herida Mujer, no seas tan cruel Aléjate ya de mi vida Robin Revilla Se sufre Pero se aprende ¡Vamos muchachos! No voy a esperar A que tú regreses Y sé que mis lágrimas Como otras veces Yo ya estoy cansado De todas tus mentiras Y sé que en otros labios Podré sanar la herida Por eso déjame, déjame sanar la herida Por eso, oh mujer Déjame, déjame sanar la herida Por eso, oh mujer Déjame, déjame sanar la herida Por eso, oh mujer Déjame, déjame sanar la herida Mujer, no seas tan cruel Aléjate ya de mi vida Mujer, no seas tan cruel Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas Y actives la campanita Para que veas videos todos los días De la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor, bienvenido